El tono de la información y la Miss Universo 2023, Sheinys Palacios llegó a Cusco para conocer Machu Picchu y cumplir una serie de actividades en la ciudad imperial. ¡Nicaragua! ¡Buenos días, Nicaragua! Luego de pasar casi un año de llevarse la corona como la Miss Universo 2023, la nicaragüense Sheinys Palacios se encuentra en Cusco con el objetivo de conocer Machu Picchu. La modelo y periodista fue recibida como toda una reina de belleza, ya que fue agasajada con danzas típicas y una representación teatral de un pago a la Pachamama, ritual tradicional de nuestra cultura que rinde como señal de bienvenida y de éxitos durante la estancia del visitante. ¡Gaucho Miss Universo! ¡Gaucho! ¡Gaucho Chunkos Coyacta! ¡Gaucho Chunkos! ¡Lantaquichaca! ¡Gaucho Chunkos! Sheinys Palacios estaba acompañada de la directora del Miss Perú, Jessica Newton, y por la actual Miss Perú, Tatiana Calmet. La actual Miss Universo se mostró emocionada por el recibimiento de los cusqueños y también de conocer pronto la maravilla del mundo. Así es, contentísima y emocionada de poder conocer una maravilla del mundo. ¿Primera vez que llegas a Cusco? Así es, primera vez que visito Cusco, primera vez que estoy en Perú, pero prometo que no será la última vez. Como no conocer una de las maravillas del mundo, voy a disfrutar muchísimo el momento que me toque ir allá, que será el día de mañana, para recargarme de mucha energía para ya finalizar este recorrido y aventura como Miss Universo 2023. En las afueras del Aeropuerto Internacional de Cusco, la modelo fue recibida por decenas de cusqueños, quienes se tomaron fotos con ella y le pidieron su autógrafo. Incluso la reina de belleza se animó a bailar una danza típica. Durante la mañana de este sábado, la Miss Universo 2023 fue a Ollantaytambo y emprendió su viaje a Machu Picchu. Buenos días, buenos días. Nos despertamos bien tempranito porque vamos a la siguiente aventura, a conocer por fin y oficialmente Machu Picchu. Este domingo, Sheinis Palacios tiene programado una sesión de fotos en el Cusco y luego abandonará la ciudad imperial.